Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Lee con la profe Susi y hoy vamos a leer un libro para aprender las palabras de la familia. Es un libro que se titula Quinito, el vecindario de Quinito y las ilustraciones son de José Ramírez y la autora del libro es Ina Cumpiano. ¿Estamos listos? Pues vamos a empezar. Mi mami es carpintera, mi papi es enfermero. Mi abuela maneja un camión bien grande. Mi abuelo es relojero. A veces mi abuela lleva los relojes de caja que no funcionan al taller de mi abuelo. Mi tía es muralista. Mi tío da clases de baile. Mi primatita, que ya es grande, va a la escuela para ser payasa. Su hermano, mi primo Ruperto, es dentista. Le examinan los dientes a la gente. Mis vecinos, Rafi y Luis Manuel salen a trabajar bien tempranito. Rafi hace el pan y Luis Manuel lo vende. La señora Hernández también vende el pan de Rafi en su bodega. Y su hija, Sonia Isabel, cuenta el dinero en el banco de la esquina. Guillermo es cartero. Guillermo se va a casar con Sonia Isabel. Doña Estrella es costurera. Le está cosiendo el traje de boda a Sonia Isabel. El señor Gómez es el vecino de Doña Estrella. También es mi maestro. La señora Gómez es la guardia escolar. Me ayuda a cruzar la calle. Y yo también soy una persona muy ocupada. Le tengo que decir al señor Gómez que mi mami es carpintera y mi papi es enfermero. Bueno, espero que os haya gustado este libro y sabéis que para practicar las palabras las podéis buscar después del vídeo y recordar, es muy muy importante leer, pensar e imaginar. Bueno, adiós. 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 El hijo, la hija.